Música Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Ivana Les voy a mostrar unas cosas sobre mi Número 1 Yo me llamo Ivana Vasquezalmurio Número 2 Tengo 4 años Número 3 Voy a ser uno en el kinder Número 4 Tengo un hermano que se llama Gael Y me digo como otras muchas formas Me digo Gallerín Cachetón Papachito Gallerín Mira, también le digo Yaya Porque se parece mucho a Yaya ¿Qué? Y entonces le llamo Más Pumas Pero como ustedes saben Los vidriarios son míos No sé como los dicen a mis papás Número 5 Los juguetes que más me gustan Me gustan Me gustan los héroes Los colorear Me gustan los barbies Las virgencitas Las cosas pequeñitas Me gustan los Los ¿Cómo se llama? Los Los casimeritos Me gustan Me gustan Los peruchitos Los sombreritos Las topas Los Mickey Mouse Los 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 Y muchas cosas más Número 6 Me gustan Mucho Catar Bueno, bueno No, ya no se escuchan La Viquita Ancadera Preciosa Angulosa No permite La tierra Consolar Pasan Suciendo Su La Majestad Pasan Suciendo Su La Majestad Pueden ver Las ciudades Porque Pueden ver Las tres Las tres Ciudades Que Yo Soy Chumala 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 Cuatro de Doc Macaraú Las Carabela Te salen A Sertún Chumala 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 Número Tres Macandero Chumala 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 ¿Cómo va? Tengo Un Diosito Que Me Cuida Más Diosito Número Siete También Me Gusta Bailar Número 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 8 Me gusta mucho maquillar y peinar Número Número Me gusta mucho amar con capo brisa Y número 10, me gusta mucho, me gusta mucho hacer videos Si quieres ver más videos, escríbete a mi canal Adiós, 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 adiós